Aceptémoslo, ya estamos grandecitos y el alcohol ya no fluye en nuestros cuerpos como antes. Aunque duele aceptarlo, a veces es necesario darle un descanso al hígado y experimentar con bebidas de mucho sabor y cero alcohol. Además, hoy que es el día mundial sin alcohol, estos cócteles son ideales para brindar sin culpa. Tres opciones para beber como si no hubiera un mañana y no despertar crudo al día siguiente, lo. Onder Ox Las bebidas saborizadas de San Pellegrino ya son un básico de la coctelería sin alcohol, por sus sabores variados pero siempre burbujeantes, esta receta es una de nuestras favoritas. Ingredientes San Pellegrino Onginier Lime Fissel Blog Natural y ella publicó una receta ideal para refrescarte como lo harías con una cerveza, pero sin tomar una gota de alcohol. Ingredientes 1. Mezcla todos los ingredientes 2. Decora con una rodaja de limón Foto de Natural y ella Bloody Mary y las hermanas Elsie Larson y Emma Chapman, creadoras del blog A Beautiful Mess, ya son todo un referente en los blogs de cocina, entre otras cosas. 3. Entre sus archivos hay distintas recetas de coctelería sin alcohol, e incluso una guía básica para que cualquier bebida se sienta como un trago. Así es como ellas preparan un Bloody Mary, ingredientes Mezcla de Bloody Mary Romero Fresco Apio Salsa Tabasco Ajo en polvo Pimienta negra Salsa inglesa Aceitunas 3. Preparación 1. Escarcha el vaso 2. En un saquer, sirve 3 cuartos de mezcla, un poco de tabasco, un poco de salsa inglesa, una pizca de polvo de ajo y otra de pimienta negra. 3. Sirve en un vaso con hielos. 4. Decora con el apio, el romero y las aceitunas, foto de Sara Rhodes para A Beautiful Mess. 5. Recordar agua, el romero y las aceitunas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!